En agosto de 1968, Praga vive un periodo de cambio democrático, con el programa Socialismo con Rostro Humano, del político checo Alexander Ducek, que consiste en promover reformas y libertades en la sociedad, como la libertad de prensa, cultura, expresión, existencia de partidos políticos y sindicatos, hasta que la noche del 20 de agosto de ese año, las tropas soviéticas y sus aliados del Pacto de Varsovia, con 250.000 soldados, 2.300 tanques y 800 aviones invaden Checoslovaquia y ponen fin al periodo de liberalización. Como protesta, el estudiante checo de 20 años, Jan Balach, se inmoló en la plaza de Wenceslao. Aquel fatídico día, la radio checoslovaca transmitió el siguiente parte policial. La policía municipal de Praga comunica que hoy, hacia las 15 horas, el estudiante JP de la Facultad de Letras se roció en la plaza de Wenceslao con un líquido inflamable todavía no identificado y prendió fuego a sus ropas provocándose graves quemaduras. A 30 kilómetros, en la pequeña ciudad de Besetati, al norte de Praga, escuchaba el noticiero en su modesto domicilio, la señora Libuce Palachovat, sin sospechar que bajo las iniciales JP, se ocultaba el nombre de su amado hijo, Jan Balach. La fría mañana del jueves 16 de enero de 1969, el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Jan Balach, de 20 años de edad, tomó en Besetati el tren para Praga. Se dirigió a la residencia estudiantil donde pasó gran parte de la mañana en su habitación, escribiendo el manifiesto en el que pedía el levantamiento de la censura y la prohibición del diario de propaganda, Sepravi. Antes del mediodía, Jan Balach abandonó su cuarto. Todavía es un misterio, no está claro que hizo en las horas siguientes. Lo que sí se sabe con certeza, es que estuvo en un comercio de utensilios domésticos en la calle Naporisi, compró dos cubos de plástico de color blanco con tapas azules, y en una gasolinera en la calle Opletalova los llenó con cuatro litros de gasolina. Pocos minutos antes de las dos y media de la tarde, se encontraba ya en el atrio del Museo Nacional en la Plaza Wenceslao de Praga, situado en la parte alta junto a la fuente bajo el edificio. A esa hora, abarrotada de gente, se roció con la gasolina y se prendió fuego con una cerilla. A un lado del lugar quedó su bolso. Dentro había un cepillo de dientes, una naranja, un manual de alemán, dos calendarios de bolsillo para los años 1968-1969, un sello polaco, una cinta tricolor, nueve billetes de transporte y otros objetos personales, y también una carta sin dirección o especie de manifiesto, donde escribió Jan Palach lo siguiente. Debido a que nuestras naciones se encuentran en un estado de desesperanza y resignación, hemos decidido manifestar nuestra protesta y despertar al pueblo de este país. Yo tuve el honor de que me tocara el número uno y presentarme como la primera antorcha. Al arder como una antorcha viva en la céntrica plaza de Wenceslau, Jan Palach sufrió graves quemaduras en el 80% de la superficie del cuerpo. Cuando lo llevaban al quirófano, el personal médico pudo escuchar sus primeras palabras. Yo no soy un suicida. Antes de inmolarse, Jan Palach envió a varias direcciones, entre otras a la unión de escritores, una carta en la que explicaba los motivos de su sacrificio. Jan Palach escribía. Debido a que nuestra nación ha llegado al borde de la desesperanza, hemos decidido expresar nuestra protesta y despertar al pueblo de la siguiente manera. Nuestro grupo está integrado por voluntarios que están determinados a auto-inmolarse por nuestra causa. Yo tuve el honor de resultar solteado como el número uno, y así he obtenido el derecho de escribir las primeras cartas y convertirme en la primera antorcha. Nuestras demandas son Inmediata evolución de la censura La prohibición de la divulgación del periódico Sepravi De no cumplirse nuestras exigencias, dentro de cinco días arderán otras antorchas Terminaba la carta firmada Antorcha número uno Palach falleció el 19 de enero de 1969 A las tres y media de la tarde Poco antes lo había visitado su colega Lubos Holesec Que transmitió a la radio las últimas palabras de Jan Palach Me acto cumplió su finalidad Que nadie vuelva a intentarlo Que traten de salvar a esos estudiantes Ellos han luchado por el cumplimiento de nuestros objetivos Que sigan luchando Pero vivos Los funerales de Jan Palach El 25 de enero de 1969 Se convirtieron en una multitudinaria manifestación La ceremonia tuvo lugar en el Carolinum Sede de la histórica Universidad Praguense En un emotivo discurso El rector de la Universidad Carolina Aldrich Stary Resumió el significado del sacrificio de Jan Palach Tu acto, Jan Palach Es manifestación de un corazón puro Del amor supremo hacia la verdad La libertad y la democracia Tú has hecho el máximo sacrificio en aras de la nación Somos una nación pequeña Que ya varias veces estuvo al borde del exterminio Esta antorcha humana Apela a todas las personas De buena voluntad El 25 de febrero Otro estudiante Jan Sahi Se suicidó de la misma forma en el mismo lugar En abril Ebenzen Plotek Hizo lo mismo en Jilava En el vigésimo aniversario de la muerte de Palach Tuvo lugar la llamada Semana de Palach Entre el 15 y el 21 de enero de 1989 Se sucedieron en Praga Varias manifestaciones anticomunistas Reprimidas por la policía El régimen caería Once meses más tarde En el vigésimo aniversario de Palach En el vigésimo aniversario de Palach